Una nueva casa a la alegría abrirá sus puertas en este 2019 en San Rafael de Zabalito, en el Cantón de Cotobrus, para recibir a niños y niñas mientras sus padres trabajan en la recolección de diferentes cosechas que se producen en la zona. En la actividad realizada días atrás en la Casa de la Cultura de San Vito, Dagoberto Velázquez, administrador de Cafetalera Buenos Aires S.A. en Cotobrus, y Warner Quesada, gerente de COOP Zabalito R.L., firmaron una carta de compromiso para la habilitación de este nuevo centro durante este 2019. Las Casas de la Alegría constituyen una modalidad de atención integral en alianza público-privada que funciona desde hace cuatro años. Están dirigidas al cuido de personas menores de edad, integrantes de familias indígenas novebuglé, altamente migrante. Para Cotobrus significa mucho el poder tener esta nueva Casa de la Alegría, la Casa de la Alegría San Rafael, se va a llamar, va a estar en San Rafael de Zabalito, y también que lo comprendan, tal vez mucha gente no lo conoce, pero las Casas de la Alegría no son solo de una finca, a veces van niños de fincas vecinas. Entonces es un beneficio para todos los cafetaleros que estén acá si logran ubicar Casas de la Alegría cercanas a su finca. Estos centros se ubican dentro de fincas y son construidos por sus propios propietarios o fondos de cooperación internacional o donaciones específicas. Mediante subsidios, el Estado financia el costo de la atención diaria y de servicios médicos, da seguimiento periódico a las condiciones de las casas, permisos de habitación, capacitación de las personas cocineras y cuidadoras, entre otras acciones. Además, las familias reciben de Limas el subsidio de cuidado y desarrollo infantil dirigido a la primera y segunda infancia, con el objetivo de que las personas responsables puedan trabajar o estudiar. Para la cosecha, 2018 funcionaron 16 casas de la Alegría en cuatro distritos de Cotobruz, como son Pitier, Gutiérrez Brown, Zambito y Zabalito, las cuales atendieron 629 personas menores de edad, quienes recibieron el subsidio de Limas. Actualmente se encuentran en funcionamiento siete casas con 156 menores, quienes también tienen asignado este beneficio. Esta nueva casa va a permitir no solamente darle mayor cobertura a la atención de niños entre 0 y 12 años, todos estos niños son subsidiados por el Limas, tienen el subsidio de cuidado y desarrollo infantil, son centros temporales, o sea, solo por la cosecha es que trabajan, de hecho ya están cerrando las últimas siete casas que nos quedan abiertas, pero la mayor importancia es cuántos niños estamos atendiendo, atendemos más de 600 niños por cosecha. ¿Qué significa eso? Significa solamente atender entre el 20 al 25% del total de niños que se movilizan a los cafetales, todos los años. En esos proyectos se cuenta con el apoyo de diferentes instituciones. Lo cual deja todavía un vacío. Abrir una nueva casa implica aumentar esa cantidad, poder incidir un poco en el porcentaje de niños que no reciben ese beneficio y que terminan entonces en el cafetal expuestos a la posibilidad de trabajo infantil o bien enfermedades y otras cosas que los cafetaleros acá entienden y lo saben todos los años en sus fincas. Y la buena noticia es que el programa sigue creciendo porque ya tenemos en Tarrasú una casa de la alegría y hay más interés en otras partes. Este proyecto además genera empleo temporal para unas 50 mujeres. entre cuidadoras y cocineras, quienes cuentan con todas las garantías sociales, 10 de ellas pertenecen a la comunidad Novebugle.